bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista hoy con nosotros tenemos al fotógrafo profesional y ni villatas de caracas venezuela desde la red apoyo motivarte les acompaña danilo martes bendiciones y ni gracias por aceptar este espacio de entrevista para la red de apoyo motivar muchas gracias a danilo por la invitación y un placer estar con ustedes hoy domingo para compartir un plato mi experiencia y y bueno para todos los dos las personas que nos escuchan hoy comenzaremos un tema sobre la fotografía una ventana para ver la vida y bueno quién mejor que el fotógrafo y ni villatas para que nos relate esa nueva ventana o esa ventana que se abre cuando tomamos y capturamos esos momentos que siempre pasarán a la historia y gracias a la fotografía incluso se ha cambiado muchísimas cosas en el mundo por fotografías bueno jimmy coméntanos cómo inicias tu pasión por la fotografía y si mira toda mi vida ha estado me apasiona la fotografía desde mi niño empezar a tomar fotos digamos que a los 8 10 años y siempre se toman fotos regularmente los fines de semana obviamente no soy un chamo entonces tomaba fotos con películas en la época de la película las cámaras pequeñas las cámaras que tenían los rollos compactos las instamáticas y trataba de reflejar lo que veía los fines de semana eso esto eso fue mi primer digamos mi primera aproximación con la fotografía llegué llegué a los 12 años tenía tanta pasión por la fotografía que ya pasé a arroyos un poquito más profesionales los rollos de 35 milímetros los rollos que se usaban antes para digamos nivel profesional y llegué a revelar con 12 13 años me compré unos pequeños libros en un baño de casa en la casa de mi papá llegué a poder revelar o sea hice la en blanco y negro obviamente y después agarrando un pequeño proyector de diapositiva que estaba en la casa creé una empleadora y llegué a hacer mi impresión igual me di cuenta que eso me apasionaba era una cosa que siempre me llamó muchísimo la atención y posteriormente una cosa que también siempre me ha gustado mucho es el mar e incursioné ya un poco más tarde en fotografía submarina que es una fotografía muy técnica porque primero tienes que saber todo lo que es el submarinismo el buceo para luego adentrarte en el mundo de la fotografía submarina que es una fotografía apasionante increíble y quizás poco valorada por lo difícil que es y digamos en venezuela el tema de la fotografía submarina que llama mucho la atención es por ejemplo la gente no es muy dada a tener fotografías submarinas en su casa por el hecho de bueno de la pava yo no sé algo relacionado con eso pero pero si es una fotografía súper súper chévere y súper interesante es muy técnica eso sí y requirí más digo chico comentamos acerca en cuanto a la fotografía para nosotros desde motivar el apoyo motivarte también la fotografía tiene mucho de ciencia mucho de técnica pero también es un arte quisiera comentarte que ve y ni que otros no ven ejemplo usted está acá en caracas y está en una estación de metro y yo veo un poco de gente reunida pero jimmy ve o puedo puede ver algo distinto a nosotros en un momento que ven y mira danilo te voy a decir una cosa esto me lo han preguntado otras veces y a veces me lo he preguntado yo también porque cuando por ejemplo yo voy a un fotógrafo un fotógrafo profesional y que es mi modo de vida cuando me preparo para una pauta fotográfica de la que sea nunca voy con nada en mi cabeza de lo que tengo que hacer obviamente si tengo que hacer un trabajo digamos de no sé para entregar para hacer una entrega de unos reconocimientos más o menos quiero saber qué va a suceder en el lugar para tener una idea de digamos de cómo me voy a dirigir yo dentro del espacio pero no a veces es yo siento que un tema más de pasión sabes lo que tú ves en ese momento y tú sabes que en ese momento hay que fotografiar eso y recordar eso igual cuando por ejemplo salvo que lo he hecho bastante digamos estos últimos dos años sobre todo de la pandemia a salir por la calle a tomar fotos bueno siempre con el tema del problema de la seguridad pero es que a veces es el momento es llevar la cámara a veces los domingos muy temprano o sea un día como hoy me levanto y salgo por por las calles voy con mi cámara guardada y veo una cosa y le digo esta es la foto o una persona caminando o ves la luz o ves algo que tú dices ese es el momento yo creo que es una cosa mucho de pasión y de sentimientos a lo que es lo que ves en ese momento hay por ejemplo fotografía de estudio esta semana pasada por ejemplo hice una fotografía de estudio algo que no es muy común en mí que también aunque parezca mentira tienes muchas cosas de otro lado la luz este la iluminación la pose pero también la contaban con modelos ese momento que tú le dices no mira para acá mira para allá ese momento y es único y yo creo que esa es la ciencia de la fotografía la gente dice que en fotografía lo que tú sientes y eso eso simplemente te lo digo hasta para una foto de un cumpleaños en una casa de familiar o sea ese momento alguien ahí tomando cerveza o alguien riendo o soplando bueno ahorita no se puede soplar la cerveza de la torta por todo el tema todo pero este es esos momentos y es 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 lo que hace que la fotografía sea diferente a bueno primero a todos todos vemos las cosas de una manera diferente y es lo que yo pienso que es la pasión la pasión que tiene el poder y la fotografía también es una forma de comunicar arte expresar algo y decir algo al mundo quisiera comentarte la anécdota que para el mundo fue y lo cambió en gran en gran manera una fotografía que en su momento no recuerden qué país del áfrica en las cuestiones de minas le cortaban las manos a aquellas personas y niños que no querían trabajar o que se robaban parte del dinero un fotógrafo que no recuerdo su nombre que capturó un momento en donde habían varias personas y sin las manos esa fotografía en ese tiempo no había medios de comunicación pasaría como algunos tres meses para llegar se hizo en su tiempo viral y gracias a eso prácticamente el mundo se volcó a ver con otros ojos ya e intervenir y hacer algo mucho de más que ayuda humanitaria como una fotografía puede cambiar al mundo bueno mire yo creo que la fotografía definitivamente ha cambiado el mundo en muchos aspectos hoy mismo lo que estamos viendo que está sucediendo en afganistán yo creo que a todo el mundo lo mueve de alguna manera lo mueve quizás uno quisiera que son más rápidas porque bueno como humanos queremos ayudar pero si no podemos en nuestra mente hay fotografías por ejemplo la fotografía famosa de la niña hasta que sale quemándose con las bombas de napal en vietnam el hombre que trató de detenerlos los dos los dos en china el los tanques de guerra eso de alguna manera 9 y si hay si hay imágenes definitivamente que hace que actúen los países actúan o los gobiernos o la gente de alguna manera se mueva para hacerlo y es y esa es la función principal digamos de el fotógrafo en este caso de los fotoperiodistas estar ahí en el momento justo para de alguna manera denunciar lo que está sucediendo y que eso cambie la forma de actuar y ver las personas o sea que la gente cambia y eso creo que que en su mano hoy en día tú tomas una foto ahorita mismo y lo colocas en las redes sociales y todo el mundo la está viendo y eso de alguna manera puede fluir y cambiar a veces de buena manera y otras de mala manera pero sí 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 hay que estar con consciente que la fotografía hace un efecto muy fuerte en la persona y me comentamos acerca de ese beneficio de la fotografía pero también puede hacer que hay también fotógrafos que se hacen buen uso de la fotografía para lo malo para tomar esta fotografía tipo amarillista en la cual retractan una parte de la realidad y no otra yo puedo llegar a un lado ejemplo acá en el caso de venezuela o de carácter tomar una plaza que la hayan restaurado y al lado está unos niños comiendo en la basura y esa toma no se retracta y luego que ven lo que os mostramos lo que queremos que se vea y no lo que está pasando completamente como entra la ética en el fotógrafo para decir bueno entonces yo puedo tomar esta foto este ángulo pero este ángulo también es parte de la realidad que debo mostrar sí bueno fíjate una vez es una charla de fotógrafos de fotoperiodistas siempre decían que tú trabajas para un medio y el medio te decía mira ponte del lado de la policía o ponte del lado los manifestantes para ver de dónde qué lado van las piedras entonces y de esa manera ver cómo mueves al público no sabe lo que tú quieres denunciar o el ataque hacia los policías por parte de los manifestantes o los policías atacando a los manifestantes a ver mira es una muy buena pregunta porque es sea siempre que hay que tratar de mostrar la realidad lo que pasa es que la realidad tiene muchas caras lamentablemente tú puedes tú puedes mostrar una como tú puedes decir una plaza dentro de nuestra ciudad de una manera que está restaurada muy bonita y detrás tuyo justo detrás tuyo hay unas personas comiendo como tú dices o un indigente es 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 muchas veces lo que tú quieres a ver no es ni siquiera la palabra es denunciar es lo que quieres visualizar al resto de las personas y hacia dónde va tu trabajo y yo por ejemplo tengo un trabajo en este último tiempo de mostrar una caracas diferente hay gente que me dice wow esa caracas es demasiado bonita bueno demasiado bonita la caracas que hay bueno trato de buscar los amaneceres me muevo me muevo por todo caracas ojo no me quedo en un solo sector pero también muestro por ejemplo últimamente hemos estado gente que está vendiendo por ejemplo un señor que vendió que le compramos aguacates y en la francisco solano me pareció peculiar y le tomé foto y la publique muchísima gente me pregunto ahí hay gente que me hace comentarios buenos gente que hace comentarios mal pero yo digo que también hay que mostrar un poco lo que es la ciudad la que es la verdadera ciudad lo que había mostré por ejemplo un señor que vendió el libro en la avenida méxico bueno me pareció curioso bueno de hecho lo estaba comprando mi esposo lo estaba comprando los libros pero yo creo que uno tiene que tratar de mostrar todo sin llegar a lo que le llaman el amarillismo pues hay otra palabra que es un poco más feo que es la porno miseria pues digamos que se puede tú puedes enfocar en buscar eso pero tienes que saber que realmente si quieres mostrarlo o no lo quieres mostrar y hacia donde tú va para tu trabajo eso es muy importante hay fotos desagradables fotos muy desagradables y hay fotos muy bellas pero también es ahí hay manera de mostrar las fotos y manera de mostrarlas las realidades eso yo creo que es un portal y me quisiera preguntarte y que nos comente que es para ti o una foto original o un fotógrafo que es original que hace un fotógrafo diferente a otro casi siempre cuando tengamos las mismas tomas por eso que quizás haces muchas tomas y te escoge quizás una de varias que tomas que hace una foto original y que tú dices para que tú seleccionar esta foto y deseche las otras nueve o mira yo creo que en una época que ellos cuando sea fotografía submarina lo comenté en esa época se trabajaba con película con diapositiva y nosotros como fotógrafo nos reuníamos cuatro fotógrafos cinco fotógrafos para ver los trabajos que habíamos hecho el fin de semana en fotografía submarina y hacíamos como una pequeña plantilla de digamos de las de ponernos notas para tener un bueno para saber cuál de todas las fotos que estábamos mostrando que eran cinco por cada uno que tenía mejor ranking por digamos y yo creo que hay algo y estamos todos de acuerdo en el impacto el impacto que te mueve ya que tú estás caminando por la calle de repente tú ves algo y tú hago eso te impacta lo que te decía era que que creo que lo más importante en la fotografía cuando tú la ves por primera vez es el impacto que te impacte la imagen de una manera que como que te echa para atrás y tú la miras que está sucediendo allí no comentaba que la fotografía realmente esa frase famosa que una imagen vale más que mil palabras las fotografías no deberían tener leyenda generalmente en una exposición o en fotoperiodismo tienen que tener una leyenda para explicar que está ahí cuando tú quieres adentrarte un poco más pero cuando tú estás pasando y tú volteas y tú miras y tú dices wow mira esa foto no eso creo que lo que hace la diferencia de una imagen a otra Jimmy coméntanos acerca de la marca personal que cada fotógrafo le imprime su fotografía imaginemos que yo veo una foto de Jimmy Villarra y veo otras fotos habrá forma de que yo pueda descubrir cuál es la foto de Jimmy dentro de varios fotógrafos siempre hay una forma de tomarla si yo sí creo creo que primero que fiesta la mayoría la mayoría de los fotógrafos tienen como una tendencia de fotógrafos que son más hacia paisaje hay que son más retratistas hay que son más de naturaleza y otro fotógrafo que son más pues hablamos de fotoperiodismo hay otros que son fotógrafos de estudio y tú ves esa tendencia y fíjate por ejemplo cuando tú ves las publicaciones de un fotógrafo hoy en día en las redes por ejemplo en instagram que es una red muy visual y tú ves la plantilla de ellos tú más o menos un estilo saber un fotógrafo de por ejemplo de montaña de alta montaña o tú vas viendo que ese fotógrafo está por esa zona hay fotógrafos muy versátiles cuando son capaces de hacer muchas cosas yo por ejemplo entre en el mundo de la naturaleza de la naturaleza pase a fotografía de pronto fotografía de paisaje fotografía submarina después he hecho mucho retrato también que es un tema que te cuesta mucho entrar a digamos a romper ese celofán de entrar a una persona y hacerle un retrato y y es algo que también luego al principio me da mucho miedo pues acercarme a las personas pero me gusta hoy me llama mucho la atención y me tengo mucha pasión con eso porque creo que las personas reflejan muchísimo sobre todo en un buen retrato pero si tú ves más o menos una tendencia cuando tú sigas un fotógrafo tú puedes puedes ver que esta foto es de este fotógrafo de hecho tú la ves y dices cuando me parece que fulano tal y casi la cierta siempre hay hay un estilo es igual que sucede cuando digamos cuando la gente pinta o hace escultura que tiene tiene una forma y me que nos comentan acerca que admiras tú de una fotografía que no sea la tuya por ejemplo tomas veces una foto quizás en una exposición en redes sociales como interna que te llaman que le llama la atención allí ni de una fotografía cualquiera de otro fotógrafo o mira este es justamente lo que más me llamó una atención me llama la atención es el que me impacte que digamos guau y muchas veces que me dé paz o sea me dé paz me relaje o vea un rostro que me que me agrade y tuve a esa persona que te está reflejando con esos ojos que tiene su mundo pues yo creo que eso lo más para mí lo más importante yo trato y eso es una cosa que recomiendo bueno todo el mundo pero el que está dedicado a la fotografía que vea mucho es una de las cosas que los primeros las primeras recomendaciones que te dan ver y muchas imágenes muchas imágenes antiguamente se veían libros hoy en día tenemos por suerte de internet los teléfonos las redes sociales hay que ver muchas imágenes buenas sabíamos pero hay que tratar de ver buscar buscar y seguir fotógrafo contigo fotógrafo digo hombre mujer este y buscar y ver y ver y ver vas a ver de todo pero eso de alguna manera visualmente te ayuda no es que no es que vas a fusilar no dicen copiar no pero te da te da crea y te va dando ideas de como otras personas ven el mundo y como como tú puedes también visualizarlo si tengas tu propio criterio y tu forma de ver las cosas pero sí sí es lo más importante para mí es que la imagen me dé paz y tranquilidad y hemos llegado al final de la entrevista pero no queremos irnos sin esta pregunta que queremos hacer o este comentario acerca de la edición de la fotografía el fotógrafo ya tomó o sea hay otro equipo que le evita y qué opinas de aquellas fotografías que están únicamente crudos originales y aquella que ha sido retocada por un programa como photoshop otros de diseño vas por por la misma escuela o es el demorador de fotografía te lo voy a esta pregunta que es muy buena te la voy a separar entonces fíjate yo creo que una de las cosas más difíciles que hoy hay en día es editar más que tomar fotos o sea tomar fotos es obviamente la imagen personal digamos lo que cada quien tenga en su mente en su ojo pero editar o sea digamos porque que sucede en el mundo digital este digamos las tarjeticas de nos permiten hacer pues tomar miles de fotos en una salida pero guau te puede reducir eso a contar una historia o un registro de lo que tú quieres mostrar ahorita mismo yo por ejemplo me puedo ir caminando toda la francisco de miranda de petare hasta chacaito y y puedo tomar dos mil fotos pero tú quién va a ver dos mil fotos nadie la va a ver entonces tú dices bueno las voy a concentrar en 15 fotos o cinco fotos ese es el trabajo más difícil que puede haber hoy en día un editor o sea tanto de la prensa como de digamos de una revista o de un medio digital te va a decir mira dame cinco fotos dame seis fotos de esa historia que quieres contar y eso es muy complicado y creo que es una labor que todas las escuelas en fotografía tienen que afincarse y en que la gente sepa contar la historia en muy pocas imágenes eso por un lado el otro lado lo que se llama retoque fotográfico el photoshop digamos hay dos programas básicos en digamos en fotografía uno es Livebook que está más dedicado hacia la fotografía el photoshop que está más dedicado a retoque y a diseño pues hoy en día hay muchas fotos que no son lo que realmente tú estás viendo porque porque la gente hace capas por ejemplo hay mucha fotografía de paisajes que la gente hace capas o sea va tomando varias fotos y luego hace como un sándwiches pues que de hecho hay una terminología que se llama hdr hay definición hdr hay definición rango que permite hacer las fotos tres igual tú vas a ver unos colores una cosa que es imposible a ver yo no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que tú puedes hacer ciertos retoques obviamente y la fotografía cuando tú la tomas de la cámara que viene un archivo crudo que se llama rojo tú tienes que revelar tus gustas y puedes aclarar ciertas zonas pero ya retocar y retocar y retocar wow entonces ya cambian lo que es la esencia digamos de la fotografía pero bueno día en día todo a ver digamos todo es válido y bueno hay gente que lo hace y parece que es permitido pero bueno yo honestamente trato de reflejar y de revelar cuando reveló las imágenes y que sean lo más cercano a la realidad de lo que yo vi yo vi en ese momento nunca es exactamente igual porque el ojo humano es perfecto se adapta la cámara no pero sí puedes si puedes acercarte bastante con tu memoria y con lo que tú te puedes imaginar a nivel de fotografía que es lo que quieres mostrar como realidad hemos conversado con jimmy villarta desde caracas venezuela foto fotógrafo profesional jimmy coméntanos tus redes cómo seguir tu trabajo de dónde podemos visualizar y cómo contratar también si mira este que yo tengo a ver voy por lo por lo digamos lo más antiguo que es la página web mi página web es en mi nombre que es triple w y con doble m y villalta mi apellido punto com y todas mis redes sociales son arroba igual jimmy villalta tanto en twitter como en instagram tanto yo público en twitter en instagram en facebook y linkedin esas cuatro redes este trato de publicar un día sí un día no y fíjate yo público tengo más o menos una grilla en mi mente lo que quiero hacer pero muchas veces lo que me levante y hoy me provoca publicar eso también es el sentimiento no lo que has hecho recientemente o de repente trabajo de archivo quizás no voy a publicar esto pero siempre estoy publicando algo creo que importó y sí es muy importante publicar y bueno mi trabajo principalmente de fotografía corporativa también como te digo hago mucho documentalismo trabajo para varias ONG es un trabajo que también me apasiona muchísimo trabajo de estudio y digamos en línea general un poco también arquitectura también fotografía arquitectura estoy haciendo recientemente hoy conversamos con jimmy villalta la fotografía una ventana para ver la vida jimmy bueno agradecido por este espacio hermosísimo que hoy nos regalaste gracias por la oportunidad te le voy a motivar que desde caracas venezuela les acompañó danico más que aquí seguimos creciendo muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación gracias a ustedes